...una banda asaltó a un hostal y se llevó 2.500 soles. Así es, el encargado de este local se enfrentó a estos delincuentes con un pequeño mueble. ¿De qué manera? Veamos. Se enfrentó a los delincuentes en su intento de frustrar el asalto. Sin embargo, esta osada reacción solo pudo ocasionarle la muerte. La Cámara de Seguridad de un Hospedaje, ubicado en el Distrito 26 de Octubre, en Piura, captó este violento robo. En el lugar ingresan tres zampones, todos armados y con el rostro cubierto con mascarillas, uno con chullo, el segundo con capucha y el último con gorra, quien junto a su cómplice se apoderan de las pertenencias del único cliente. Al verlos, el encargado del hospedaje de inmediato lanza una frazada sobre el mostrador para ocultar su celular. Tras esto, coge un pequeño mueble con el que trata de protegerse. Lamentablemente, de poco le sirvió, ya que dos de los malhechores arremeten contra él, golpeándole la cabeza con la cacha del arma y hasta con un vaso de plástico que estaba en la recepción. Cuando por fin logran reducir a su víctima, proceden a revisar los cajones en busca del dinero. Sin embargo, el botín no era el que esperaban encontrar y, molestos por eso, vuelven a agredir al recepcionista antes de escapar del establecimiento, llevándose dos celulares y más de 2.500 soles.